¡Cachimum! ¡Cachimum! Ya, puso. No, es 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30. Ya, ready. Póngale, cabros. Póngale. Recuerden suscribirse, compartir los videos. Darle like y comenten. Cayú sanate. Porque está enfermo. Comenten RIP Cayú. RIP Cacha la salada. Ya, con todo cabros. Tenemos a OES en los ritmos. Junta a J-Sax. Así que, todo suyo. J-Sax. Ahí está hermano. ¿Está bien? Tengo un día. ¡Ssssss! ¡Ssss! 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 ¡Aplausos! ¡Dale, Cone! ¡Dale, Epa! ¡Con todo, cabros! ¡Con todo, con todo, con todo, con todo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hay que motivar el taller, ¿ok? ¡Ey! ¡Esta pista te vinta! ¡Y todo en círculo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ok, ok! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ana, cuenta! ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! Yo, tres, dos, uno me dan la cuenta Espera que ya suba, pero mira, pano, como estos raperos Los consuman, porque ¿qué? Me crees tirar Acá todas tus rimas absurdas Y es que en la boca del tonto La risa abunda Tus gritos son la muestra De no haber pensado nunca Pero, ¿sabes que abunda? Son los gritos en cada uno de tus ritmos Y se las celebrais al jurado Te las celebrais solo Y yo por el rebro que vivo Eso es lo que quiero, eso es lo que digo Vais tú solo y le pones más tu amigo Tu egoísmo no te deja descansar tranquilo ¿Tú qué? No te entendí, pero mira, pano, como este no vende todo el free Si quieres yo tiro toda esta kill Me haces así, porque, los compas, si te llamo el free Tú me estáis diciendo que estás mal Porque vivís del rap, pero te trabáis Tu enfermedad terminal ¿Qué? ¿Qué va a terminar? Este ya no está al alcance Este rapidito ya no me da el chance Porque mojó la camiseta como en la fiesta Alexis Sánchez Mira que yo tengo el estilo De verdad que compañeros estos quieren ganarme Pero ya no están al alcance Que hueá tiráis puras peladas Niño cáncer ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡No! Dete me da como ya viene con todo el estilo que te dirá dentro del rap Con tus patrones obviamente yo no tiro las peladas Pero mi mano solo vengo a rapear ¿Qué es lo que tú quieres soltar eso del rap? Cuando tu hijo muera de cáncer no va a haber ni un chiste más Ni un chiste más, cacharon lo que estaba tirando Y está el populismo de su lado usando Yo no vivo el rap, por el rap no estoy respirando Es que yo vivo trap, pero morimos rapeando Morir rapeando, pero mira pana como creo que ganarte no es difícil No morir rapeando, yo soy tan rapero que mi epitafio es un graffiti Pero mira pana como ahora sí que por el carro comentarte no es nada difícil Ya viste como con una rima de rapero real yo ya te dejé en crisis Oye ve el mazo, oye ve el mazo De verdad que vengo vos, baja los brazos Yo soy tan rapero, ve el mazo Dete meo haciendo facaso Mira que vengo desde el ocaso Nunca he pintado una muralla De hecho te paso un plumón bastardo reculeado Y no sabís como se raya Y no sabéis que los aplausos Los aplausos, los aplausos Aguanten los cabros Y el jurado Deliberará quien pasa A la gran final A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa buen inuso!